Las tomas son una ocupación ilegal y son lo que más ha afectado a la educación pública, por lejos, porque los alumnos dejan de tener clases regulares, el sostenedor no recibe la subvención, no podemos invertir en infraestructura y terminan en destrozos. Esto lo dijiste recién, este es un análisis que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Es prioridad la educación, pero pocos llegan a entender realmente que los muchachos tengan demandas todavía y reclamos, y pensando que con esas medidas como de presión se logra algo. Pero créeme que yo siento que es necesario llamar la atención, pero también es contraproducente, como dices tú ahí en este texto, porque va en su contra. Exactamente, yo me he juntado con todo, yo soy un alcalde que ha mucho terreno, 70-30, 70% en la calle y 30% en la municipalidad. En ese 30% me he reunido con todos los rectores de los 44 establecimientos, con los centros de alumnos, con actas firmadas, les he solicitado sus petitorios, hemos estado trabajando en cómo vamos mejorando esta infraestructura, me he reunido con la presidenta por el tema de educación, con la ministra de Educación, con la subsecretaria, con el ministro del Interior, con todos. Entonces cuando se toman un colegio, que es una ocupación ilegal, teniendo diálogo abierto y mesas de trabajo funcionando, pues si yo no lo hubiera escuchado, no lo hubiera recibido, yo te creo e incluso lo podría hasta avalar, pero este no ha sido el caso. Y se toman el colegio, dejan a la inmensa mayoría sin clase. La Corte Suprema dictaminó en el 2014 que una toma de una ocupación ilegal, que no se puede permitir, que es mi obligación como sostenedor, asegurar la continuidad del servicio educativo. Yo caigo en notable abandono de deberes y no pido el desalojo. Y lo que sí yo ha sido muy claro es que con colegio tomado nosotros no dialogamos. Tan pronto se levanta la toma, nos sentamos de nuevo en la mesa. Pero con colegio tomado yo no puedo determinarme, actuar según las tomas o no tomas. Y eso ha funcionado bastante bien. Pero siempre el diálogo abierto, yo sigo muy transparente. Le digo, miren, estas son las lucas que tenemos, estamos gestionando por acá, trabajemos juntos con el colegio de profesores también, que me ha apoyado mucho. Y saquemos para adelante la educación. Pero este es un trabajo de todos. Yo lancé en marzo un plan que se llama Juntos Recuperemos la Excelencia. Cuenta de siete pilares. ¿Por qué juntos? Porque el sostenedor, el alcalde solo no puede. Los profesores solo no pueden. Los apoderados. Juntos hagamos un pacto social y saquemos esta cuestión. En Santiago, siete de nuestros liceos perdieron la excelencia. El Instituto Nacional siempre estaba dentro de los top ten. Hoy día está 101. Tienen matrícula de nuestros liceos disponibles. Eso es inédito para Santiago. Entonces tenemos que decir, sabéis que esta cuestión tocó fondo en infraestructura sin duda, que ahí estamos, el estándar de Santiago es penitenciario. O sea, cuando tú estás en el colegio está mucho peor, por los propios destrozos. Pero si no van a clase, yo no recibo subvención. Si no recibo subvención, no tengo plata para poder invertir en los colegios. Es un tema re complejo, Felipe. Es súper complejo. Por eso es que uno sale con siete doctorados después de ser alcalde. Pero lo vamos a sacar adelante. Te creo, te creo. Y es necesario, urgente.